Por ahí ya definido más o menos el rango de rama económica que se tendrá justamente a partir de los reinados y más o menos traemos unos 595 millones de pesos que se tendrán más o menos en esta ocasión. Más aparte de todo lo relacionado con la finalización del año, con los procesos de vacaciones que muchas de las empresas tienen, pues estimamos que fácilmente habrá una rama superior con paguinados y vacaciones alrededor de unos 800 millones de pesos. Esto representa una rama enorme para nuestra ciudad, lo que dará pie a reactivar en gran parte, como así ha sido a lo largo del año, la economía de esta pujante ciudad. Es por ello que estaremos muy vinculados con todas las empresas para ver los procesos que siempre se tienen durante esta rama en aguinaldos y vacaciones de cada una de las empresas.